Hoy tenemos un lugar para siempre, pero de aquí se acompaña a todo el departamento, a todas las escuelas del departamento General Roca. O sea, esta es la oficina pública, pero representa el departamento General Roca. Y cuando lo comenté, porque yo me encargué de invitar, traté de invitar a todos, no sé, por allí a lo mejor a alguien se me pasó, pero era tan grande la alegría que yo tenía, que yo quería que todos compartieran hoy este momento. Entonces, ¿a dónde me dirigí? Y me dirigía a las comunas, a las intendencias, y los llamaba y les decía, les mandaba la tarjeta y también los llamaba y les decía, vamos a tener una sede de inspección nueva. Claro, ellos tal vez no entendían la alegría mía, pero la compartieron. No quiero dejar a nadie afuera. Todos se sumaron. No hubo ninguna intención, simplemente se sumaron. Les pedí porque nosotros no contamos económicamente con dinero. Sin embargo, todas las escuelas también hacen un mínimo aporte mensual y con ese aporte también hicimos compra de cosas que necesitábamos. Así que, ¿qué decirles de la alegría que tengo hoy? Aparte, rodeada de ustedes, de mis colegas, del señor regional que se vino. No, la verdad que tengo una gran alegría. Y ¿saben qué? Fíjense que a lo mejor no me encuentran mucho a mí acá, porque yo soy muy andariega, pero muy andariega, porque mi tarea es acompañar, asesorar, controlar, para que en las escuelas suceda lo que tiene que suceder, que se enseñe y que los chicos aprendan. Pero acá siempre hay gente. Y la oficina siempre está abierta. Y mi oído siempre está presto para cuando me necesitan. Así que, esta es la sede de inspección. Pero esta inspectora, corporalmente, está en todo el Departamento General Roca. Lo represento y espero representarlo por mucho tiempo, por lo menos hasta que me jubile, porque además, después de 25 años, tengo el orgullo de decir que esta inspección está cubierta con una inspectora titular. Así que, hasta esa suerte. Es cierto, un hecho inédito, porque creo que el haber cedido este espacio para que ustedes puedan desarrollar su tarea y que para que el Ministerio de Educación esté presente en el Departamento General Roca, creo que es un hecho inédito. Así que, espero que lo disfruten, que lo trabajen de la mejor manera posible, como siempre. Y es cierto, vamos a seguir luchando todos por la educación pública, que creo que es lo más importante. Porque sin educación, absolutamente puede transformarse un país, ni transformarse una provincia, ni transformarse una localidad. Así que ustedes, señores docentes, tienen un trabajo encomiable para que los niños, que son el futuro de nuestra patria, sean los mejor educados de todos. Así que, muchas gracias, y sigan haciendo el trabajo en las aulas, que es lo mejor que pueden hacer. Nuestra región escolar abarca 254 escuelas, diseminadas en los cuatro departamentos. El General Roca es el departamento que está más al sur. Y con esto quiero decir que son ustedes los que están llevando a cabo la educación de calidad que los niños y niñas de nuestras escuelas se merecen. En la zona de inspección está guardada la memoria, no solo de cada alumno que ha pasado por estas escuelas, sino de los maestros, de los directores, de los ex inspectores. Así que es un lugar que debemos cuidar. Seguramente la señora Liliana es muy difícil de encontrar en la sede, pero ustedes siempre se van a encontrar o con María Elsa o con Silvia, que yo creo que ya es su segundo hogar, porque están más tiempo en la sede de inspección que en sus hogares. Agradecerles a todos, pedirles que juntos sigamos trabajando y apostando a la educación para mejorarla y formar los ciudadanos plenos, que no solo el Departamento General Roca, la ciudad de Villa de Huincarrenancó y todas las localidades de este departamento necesitan, sino que lo necesitan la provincia de Córdoba y nuestra querida Argentina. La ciudad de Villa de Huincarrenancó